mexicanos que tengan un excelente domingo, pues bueno los abucheros Andrés Manuel López Obrador ya salió el peine, era no solo una trampa sino que le salió mal ¿por qué? porque señores el presidente Andrés Manuel López Obrador habla rápidamente con su rapidez mental llegó la porra fifí resulta que también está bajo José Antonio y otros tantos detractores de la campaña electoral hágame el bendito favor intentaron inclusive hacer un hashtag en Twitter en contra del presidente Andrés Manuel el día de hoy solitos se queman hasta para eso son tontos mexicanos sean bienvenidos a campechaneando pues señores vamos a escuchar primeramente al presidente rápidamente lo que dijo me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol no voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes el béisbol miren señores hay gente que sí fue y comenta aquí Alfonso Flores adelanto que lo que dice la prensa es mentira yo estuve presente cuando el presidente salió al campo un ochenta por ciento de los asistentes lo ovacionaron de pie una minoría organizada fue la que hizo este estas disque porra en contra el presidente Andrés Manuel pero miren la fotografía la gente si estaba feliz por otro lado hay quienes no han visto un detalle el día de hoy es que los que estuvieron gritando los que estuvieron cercanos allí quienes creen que eran el caso es que estaban cerca de los palcos donde estaba pues la gente de dinero la gente pudiente no fueron los ciudadanos los que estuvieron allí gritando José Antonio Milla estuvo presente ya ven que él si de plano no llenaba no organizaba esto todavía me acuerdo que fue en Quintana Roo cuando era candidato a la presidencia de la república y por qué les hablo de José Antonio Milla porque José Antonio Milla estaba allí pero antes de pasar a Milla vamos a hablar de alguien presente constantemente Felipe Calderón lo del estadio pudo haber sido un desahogo pero no estuvo bien debemos aspirar a que la tolerancia prevalezca que se respeta al presidente aunque se discrepe de él y el presidente respeta a quienes piensan diferente si se sigue polarizando y descalificando no lo vamos a lograr que dice Felipe Calderón si es el que más polariza y critica absolutamente todo lo que haga Andrés Manuel bueno vamos a checar estos datos miren nada más miren nada más esa sí es una realidad esta sí es una realidad Andrés Manuel López Obrador llenando esto es el Zócalo capitalino les voy a dar un dato José Antonio Mida estuvo allí estuvieron en tierra prácticamente priista pero no sólo eso el hombre dueño de este lugar de este nuevo podríamos llamarle centro de entretenimiento deportivo ¿quién creen que es? un hombre que estuvo en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral pero bueno vamos a ver primeramente este hay dos hashtag sigamos ponchando con AMLO aquí nos habla del lleno que ha tenido este hombre no sólo el Zócalo capitalino a donde va la gente está contenta esta es otra toma la gran mayoría de hecho es el presidente que tiene mayor aceptación actualmente el hecho de ir a un lugar en donde el dueño estaba en contra de este hombre en ir a un lugar en donde simple y sencillamente una minoría rapaz quiso ponerle una trampa pero también un hombre que todos los días está en una mañanera dando la cara y por más que están tratando de hacerlo quedar mal los poncha a ver ustedes creen que alguien cama el deporte del béisbol que ha hablado con el Toro Valenzuela una leyenda viviente del béisbol mexicano y que también es figura internacional esté hablando de que este señor va a invertir muchísimo dinero en el deporte vaya a un estadio de este deporte el béisbol que prácticamente México es futbolista que vaya a un estadio y lo aguchen al contrario yo tengo amigos béisbolistas que están muy felices oye me dicen Campe la gente en México juega fútbol pero no destaca como los que jugamos béis hay mucha gente jugando béis que somos muy buenos que hemos llegado alto pero no hay apoyo simple sencillamente es un deporte que lo han dejado allí estancado cuando somos muy buenos antes éramos extraordinarios en boxeo Andrés Manuel también va a apoyar el boxeo ustedes creen que gente que ama el deporte al ver que un presidente apoya su deporte lo van a buchear es ilógico esa gente también déjenme decirles que no quisieron vender los boletos de esa área estaban en más de 20 mil pesos el área que grita es el área fifí cuando Andrés Manuel dice la porra fifí lo dice precisamente por los que se encontraban en el área de los palcos en el área VIP en esa área donde sale el bullicio claro que las cámaras que estaban cercanas a ese espacio porque pues aquí están las cámaras aquí y Andrés Manuel prácticamente en la zona de picheo es lógico que se escuche más a los de acá esa es la razón que les por los que les dice fifí la porra fifí Andrés Manuel sabía que la mayoría estaba con él ahora que se puede hacer ya el presidente lo dijo no hacerles caso yo creo que en estos momentos en donde el PRI tiene una credibilidad nula ahorita hay una un combate interno por parte de los mismos PRIistas está de candidato en el sureste pues Alejandro Moreno Cárdenas gobernador de Campeche Ivonne Ortega ex gobernadora de Yucatán Narro que de hecho cuando Narro que estuvo en el gobierno en el sector salud en el gobierno de Peña Nieto se molesta porque Andrés Manuel dice las medicinas los medicamentos son vendidos al propio gobierno federal por gente que estuvo en instituciones de salud es un negocio redondo y carísimo y Narro se molesta porque pues él siente que es el preferido para ganar la presidencia nacional que no pudo levantar Claudia Ruiz Macius Salinas sobrina de Carlos Salinas entonces el PRI tiene este declive e intentan en bastión PRIista con un José Antonio Mil y un Harp Elú que es el dueño de este lugar y que estuvo en contra Andrés Manuel no lo quería en campaña abiertamente lo dijo hacerle esta trampa esta suposición de que el presidente está perdiendo credibilidad que hay una polarización es una enorme mentira por parte de estos hombres yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de cómo intentan tumbarlo pero aquí vemos dónde creen que estaba esa área ahí estaba allí José Antonio Mil este señor Andrés Manuel López Obrador presidente cabecita de algodón ama el béisbol ama el deporte una de las estrategias de los gobiernos pasados era combatir la violencia con violencia el presidente dice primero vamos a dar becas oportunidades a los jóvenes a los adultos a los del primer empleo que ya serían jóvenes adultos a cambio de qué de que dejen las conductas antisociales pero no sólo basta con apoyarte en los estudios y en la calidad de vida que puedas tener en tu hogar gracias a ese esa doble pensión a los abuelitos que se quedan criando a los nietos vamos a darles algo más la pasión esa pasión que te da el deporte ustedes creen que alguien que ama el deporte que está dando pensión está dando becas está dando apoyos está generando fuentes de empleo y que está también condicionando a los ciudadanos a que próximamente paguemos gasolina barata con la nueva refinería creen que ese hombre va a ser abucheado quienes abucharían a quienes a qué intereses pertenece el abucheo a los finfís aquellos que quieren recuperar el poder que lo han perdido todo y no sólo eso un hombre que esta semana habló de señores vamos a la revocación del mandato hacerlo algo muchísimo más grande vamos a meter también a los gobernadores aquellos que están hoy en el ejecutivo estatal vamos a poder juzgarlos el pueblo está contento esta decisión de la revocación del mandato que es que aparezca en una pequeña hoja democrática donde podemos votar con una simple tache poner a los gobernadores que desde el principio se dedican a saquear sus estados es una maravilla ahora les pregunto ¿creen ustedes que el pueblo con todas estas acciones estaría abucheando? ah que ver es un hombre que ha demostrado también que se le va a quitar dinero a los partidos políticos un hombre que ha estado apoyando a los ciudadanos en fin yo creo que es una estrategia pésima por parte de estos tipos una estrategia que al fin y al cabo no sólo no funcionó sino que también previene al presidente ¿a qué lo previene? señores a que sepa que no todos los que lo invitan a una inauguración lo hacen con buenos ojos llevan a sus porras llevan a gente que quiera decir cosas que nada que ver pero la popularidad sigue siendo grande vean el zócalo capitalino de verdad chequen el zócalo capitalino es uno de los lugares más difíciles de llenar el presidente lo ha llenado en varias ocasiones en varias ocasiones en fin yo creo que esta trampa que le quisieron poner los priistas y empresarios que todavía no se acoplan porque no aceptan que las cosas ya cambiaron no sólo no funciona sino que fortalece al presidente porque si la mafia del poder está en contra tuya es que estás del lado del pueblo haciendo las cosas bien dale me gusta este video para que más gente lo vea yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos ¡Gracias!